El sábado, las iglesias de Santa Ana y Chopaca, ambas situadas en territorios de pueblos autóctonos de Colombia Británica, fueron incendiadas con una hora de diferencia, según informó la Policía Federal. Ambas iglesias fueron destruidas, dijo en un comunicado el sargento de la Policía Montada de Canadá. El conteo ya va en cinco iglesias reducidas a cenizas. Los incendios ocurrieron dos días después del descubrimiento de más de 750 tumbas sin identificar en el emplazamiento de un antiguo internado de la Iglesia Católica en Marieval. Y hasta el momento la suma de tumbas llega a poco más de mil. El mes pasado la identificación de los restos de 215 niños cerca de otra escuela de este tipo ya había conmocionado e indignado al país, ilustrando el calvario sufrido durante décadas por los niños indígenas en las escuelas dirigidas por la Iglesia Católica. Las autoridades consideran que los incendios del sábado pasado son sospechosos y están buscando si están relacionados con los incendios de las iglesias del 21 de junio, dijo el sargento.